Bueno, ¿cuántas veces os han preguntado ya si os gusta el fútbol? Pero no nos centremos en eso. No, no, es la primera vez. Claro, no nos centremos en eso. Pero sí, sí. A mí me gusta mucho el fútbol. Yo soy muy futbolera. Yo a mí no me escogían. El típico que te quedabas ahí, iban escogiendo a todos los amigos, al lado y a otro, y yo miraba y decía, ¿qué estoy haciendo aquí? Y luego me daban los puestos de más responsabilidad. La defensa o la portería. Y era, no, pero chicos, si yo no controlo, déjame ahí delante que no pasa nada. Pero no me dejes aquí que cuando cometa un error es un gol en contra. Oye, ese concepto está muy... hay que trabajar en eso, ¿eh? Vamos a trabajar como entrenadores vamos a trabajar mucho en eso. Sí, 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 sí. Voy a coger notar. Pero sí que no... Pero vamos, me gusta el fútbol, disfruto mucho de él. Yo de ver fútbol, sin lugar a dudas. O sea, yo creo que fui el único miembro del equipo de los futbolísimos que resistió la tentación de chutar un balón cuando lo tuve cerca. Creo que fui el único de las cien típicos personas que había rodado la peli. A mí me gusta mucho el fútbol. Me gusta mucho ver el fútbol. Yo sigo mucho a mi equipo. Jugar, bueno, no se me da bien. No sé jugar al fútbol. A pesar de que en la película tiene momentos muy felices con un balón entre los pies. A mí me encanta el fútbol, pero tampoco se me da muy bien. Así que prefiero verlo y apoyar a mi equipo siempre. Ah, yo. Pues bueno, tenemos un increíble director con unos grandes métodos. No muy comunes, pero muy efectivos. Como decirnos que corramos como... Gracias a las silenciosas. Sí, es eso o amenazarles de muerte. Las dos cosas funcionan, ¿no? Tanto el cariño extremo como la extrema violencia he descubierto que en perfecta simbiosis son ideales para dirigir a un ejército de nueve energumenitos, ¿sabes? Entonces, no, a ver, seriamente, la verdad es que nos planteamos la película siempre como un juego. A los actores en inglés se llaman players, jugadores, por algo, ¿no? Y además yo creo que es que no solamente interpretar un papel, es que creo que el arte o vivir al final es un juego, ¿vale? Y a veces es un juego que puede ser peliagudo, pero no hay que asustarse de jugarlo, creo yo. Entonces así lo planteamos. Claro, un poco eso es lo que se hace, de que mejor no te vas a dejar ni con niñas ni con animales. Ya. Porque eres todo un equipo de fútbol. Es verdad. Bueno, pero eso, la verdad, yo ya voy a empezar a preguntar, ¿quién demonios dijo eso? ¿Y qué pretendía? O sea, ¿qué es lo que querías realmente? Tener una vida tranquila, ¿no? Una vida sin que le preocupen, un gran funcionario de la... Los niños te meten en líos, te colocan ahí delante de ti mismo, no tienen prejuicio, no tienen... Es que si no les gusta, te lo dicen en la cara, ¿sabes? Es mucho mejor trabajar con un compañero que es completamente honesto. Y no alguien que te está haciendo así, así, y que luego detrás se está diciendo... Menuda frase se ha soltado. Entonces, yo lo veo ventajas, ¿sabes? Me vuelve a llevar al niño, me hace jugar, me hace sentirme bien, que esta profesión es esto, sacar cosas fuera y, o sea, yo, vamos, me lo pasé genial. De hecho, ahora voy a dedicarme a poner todos los vídeos que tengo grabados, que todo día estuve buscando, son divertidísimos. Tenemos vídeos muy chulos. Todos los ratos que pasábamos con ellos, genial. No, lo pasábamos fenomenal, cantábamos, nos reíamos, nos divertíamos. Y ellos al final se lo tomaban como un juego. El último día de rodaje lloraban y decían que, por favor, que no se acabe nunca este campamento. Porque claro, era como, que es maravilla, ¿no? Que está pasando aquí, que al final, o sea, se les olvidaba los momentos de calor o de que me quiero ir a mi casa. O que en algún momento, oye, pues alguno se hizo alguna heridilla o se cayó. O porque hay momentos de sustos, pequeños, porque no hubo grandes sustos, pero... Guerreros, guerreros, guerreros. Guerreros, guerreros a toque. Se comportaban, claro, ante ese comportamiento, ¿tú qué podías hacer? ¿Quejarte? No, claro. ¿De qué te puedes quejar? Si ves a un chaval ahí que se está comiendo la película, que va todos los días. Es una maravilla. Ojalá, ojalá sientan, o sea, que les haya marcado esta experiencia por el camino positivo de la creación y de comunicar. Y no por el hecho de salir una película. Yo sí y conozco las novelas de antes. Mi hermana tenía unas y más se empezó a leer. O sea, tenía unos libros, pero salteados, creo que tenía como dos, y me los empecé a leer. Luego ya cuando me llamaron del casting me los releí y empecé otra vez toda la colección y me gustó mucho. Y yo me acuerdo el primer día, el primer día que vino Roberto Santiago al campo, que estábamos todos, hola Roberto Santiago. Y estaba Julio sentado en el balón y yo le estaba mirando. Le veo así y empieza, ostras, en plan de, ostras. En plan, le vi su reacción y fue súper graciosa la verdad. Yo tengo, yo también conocía la saga de los futbolísimos, tenía varios libros. Antes de hacer la peli, cuando vi que se iba a hacer la peli, dije, ay va, la peli de los futbolísimos, voy a ver, voy a ver qué van a hacer. Y cuando me encontré a Roberto Santiago me quedé, pues como ha dicho Milene, me quedé alucinado. Y tengo una anécdota divertida para muchos, triste para mí, de cuando Milene le dijo a Roberto, que dijo, me dio mucha pena el final de los futbolísimos. Y dijo, sí, Elena se va. Y yo no había llegado hasta ahí. Me faltaban dos libros para llegar hasta ahí. Y me quedo, ah, Elena se va. Sí, es el final de la saga. Ah, en ese momento, luego ya cambia, pero yo me has destripado, tú, Roberto Santiago, me has destripado al final. Yo la verdad es que tengo que decir, esa medalla me la voy a poner yo, porque a mí se me ocurrió a mí que hiciese un cameo de Roberto Santiago, que es un cameo además de su padre, ¿no? Y para mí tenía todo el sentido, porque Roberto tiene formación actoral además también, además me parece un tipo estupendo, que conmigo ha sido súper generoso, ¿no? Pero es verdad que el día que apareció en rodaje, para estos fue un tumulto absoluto, fue una sensación de, uno de ellos le dijo, pero Roberto, si es que tú nos has dado la vida. Y lo estaba diciendo desde el personaje, porque a todos los actores que interpretaban a los futbolísimos les gustaba ser llamados por el nombre del personaje. Por eso, claro, cuando apareció el creador, ahí pues fue como encontrarse cara a cara con la verdad. Sí, hombre, yo el libro me lo he leído y luego me he leído más libros, porque me gustó muchísimo, me divirtió un montón y me lo leí enseguida, además se lee súper rápido. Y es que son divertidas las historias, a mí me gustan. Y luego con Roberto no tuvimos la oportunidad, porque él estaba de promoción por Sudamérica, con los libros, y porque además sacaba como el treceavo, si no me equivoco, ¿no? Estaba a punto de sacarlo, estaba a punto de sacarlo y no estuvo... Tenía dos más, pues... Pero vino un día, vino un día al rodaje, que fue un día muy mágico, porque claro, los niños ver a Roberto es como una estrella y fue todo súper bonito, y luego hizo su cameo, con lo cual estuvo muy bien, pero es que él decía, es que es así, ¿verdad? Decía, es que es como yo me lo imaginaba, y eso es súper chulo, porque que te diga el autor que se lo imaginaba así, pues es lo que te digo, que la imaginación es desbordante. Yo recuerdo una vez, es que estoy hablando con... con Alicia y Felipe. Sí, es verdad. Tío, dijo, es que estoy hablando con Alicia y Felipe, tanto tiempo en mi cabeza y tanto tiempo elaborando historias para ellos, y ahora estoy hablando con ellos. Ah, la verdad que... que bonito fue participar en esta loca aventura. Muy bonito. Hacer una película siempre con tanta acción, tanta localización como tiene esta, tantos escenarios y donde pasan tantas cosas, siempre es complicado, siempre es complicado, pero a mí es que quien da más o menos guerra siempre se me olvida, ¿no? O sea, a lo mejor hay quien se levanta cruzado una mañana y a lo mejor el resto del día está fantásticamente ahí, pero en general el ambiente ha sido muy, muy, muy agradable en este rodaje por laborioso que haya sido y por esfuerzo que nos haya costado sacar adelante la película hasta el punto de que, te puedo asegurar que todo el mundo está deseando que la película sea un éxito, primero porque creo que la película se lo merece, pero, segundo, porque eso supondrá quién sabe si hacer la segunda parte, ¿no? Y es una cosa que nos apetece mucho a todos, entonces, no, no tengo la sensación de que nadie haya sido especialmente terrible, más bien al revés, ha sido un proceso muy colaborativo y muy de trabajar todos al unísono de la mejor de las maneras. Pues yo sí tengo un recuerdo. Ah, pues explésalo, por favor. El que, para mí, el que más guerra ha dado ha sido tú. Ah. Sí, es verdad. Yo opino lo mismo. Pero como soy el director, pues os fastidiáis, ¿sabes? Es lo bueno que tienes que tener todo el poder, ¿sabes? Eso sí. Es que realmente puedes dar toda la guerra que quieras y nadie te va a tosar demasiado. Bueno, es que él lo tenía todo muy claro, lo bueno que tiene Miguel Ángel es que lo tiene todo clarísimo en su cabeza, entonces, te lo transmite muy, muy bien, incluso a veces con demasiada información, pero que luego, de alguna manera, sabe sacarle jugo a eso y él sabe llevarte a donde quiere que tú llegues. En mi caso me conoce mucho y sabe muy bien todas las teclas que tiene que tocar, pero es verdad que desde el principio, desde los ensayos, ¿verdad? Enseguida estaba todo súper claro, nosotros nos entendimos muy bien, se creó una relación muy chula, que era lo que se pretendía porque ya estaba en el libro y él quería que estuviera. Y bueno, yo creo que es que él es un pedazo de director, de actores. Y luego a mí, con esta película de estas dimensiones, a mí me ha sorprendido, no porque no confiara en él, que confió muchísimo, sino porque me ha sorprendido cómo está todo medido a un nivel que es complicado de hacer, muy virtuoso, ¿eh? Para mí, tocar virtuosismo. Ha trabajado muchísimo, muchísimo. Bueno, ha tenido a los mejores también, trabajando con él, que eso... Y todos ilusionados. No, no digo por nosotros, solo. Ya, 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 pero que es verdad. O sea, hablo de la foto, por ejemplo, es increíble. Es increíble. O la música de Fernando, es verdad que no estaba pensando... Pero bueno, también... Es que ha quedado genial. Yo me quedé muy tranquilo, porque cuando la primera vez que tuvimos el contacto que tuvimos con el guión, yo le vi a ellos, soy muy sensitivo, yo me doy cuenta de cuando no están funcionando las cosas. Y yo vi en él que había algo que era lo que quería, que había encontrado algo. Y eso ya me dio una inyección de buen rollo para afrontar el curro, que fue suficiente, porque luego solo hay que escucharle, porque es un grande, que conoce todas las referencias, o sea, es que te hablaba de cosas y sabe quién eres y sabe tus referencias sin tener que hablar contigo. Y eso es lo que hacía, es que me daban los puntos donde necesitaba. Entonces, pues un placer. Y encima ellos habían corrido juntos, tenían una clínica increíble, fue guay. Muy bien. Y con los niños, ¿eh? Perdón, porque esto es verdad que no es fácil tener mano con los niños y sacarles cosas a los niños, porque al final están muy cansados o hay momentos más complicados y tal, y en ese sentido muy bien. Nosotros con los niños y él también con todo el grupo, juntos, que somos muchos en esta película. Hemos tenido, yo creo que, lo que tiene que tener un actor, que es que le dirijan. O sea, el actor quiere que le dirijan. O sea, es así. Porque al final uno se pone ahí, está pelota picada, delante de una cámara y se te ve todo. O sea, la duda, la no duda, es así, lo que estás pensando. La cámara te lo lee y hemos tenido margen para sustituir unos ensayos, para improvisar y luego han surgido cosas en un momento divertidísimas que se han quedado y que incluso al mismo se le iban ocurriendo, que eso es lo bonito, porque está vivo. Aparte que es que hemos tenido momentos de secuencias de tantas tomas. Pero porque plano secuencias, niños, fútbol, figuración y mogollón de elenco y pones un plano secuencia. Muy bien, La Mata, muy bien. Pero cuando ves el resultado dices, claro, es que hace falta esta continuidad. Es brutal. Es que no se puede vivir simplemente de la comodidad del director. A ver, La Mata lo tiene todo muy claro, pero no es un robot que llega allí y dice, esto estaba así. De repente el planteamiento es completamente diferente a lo que teníamos en el ensayo, pero la confianza era absoluta porque sabíamos que el camino que estaba llegando lo tenía clarísimo y luego dentro de ese micromundo que podía ser una secuencia que se iba a hacer allí, pero que al final se va a hacer aquí y en vez de con el traveling se va a hacer con la grúa o lo que sea, en eso el tío está muy atento y se deja influir por lo que está sucediendo y si el personaje lo decía de una forma así, pues mira, estoy viéndolo con este, con este todo junto, me pega más por este camino y lo cambiaba. Y ahí teníamos la capacidad de nosotros y él también. Y eso es un regalo para la película. Yo te puedo decir que han propuesto bastante y además eso a mí me gusta, yo creo que para que un personaje sea estupendo y nos encante, el actor tiene que traer algo consigo, ofrecer aunque sean pequeñas cosas que se les ocurren a ellos y que ni director ni guionista tienen ni que sospechar. Y tengo que decir que los dos han sido y el resto de los actores también muy colaborativos y muy imaginativos, han aportado muchas cosas suyas con las que yo no contaba y que les ha convertido en un paquete y en una Elena irremplazables para mí. ¿Estás de acuerdo, no? Estoy de acuerdo. ¿Tú también? Yo también. Vale, vale, pues eso, como veo que no os arrancabais, pues ya... Es que me he quedado pillado. Es que se han quedado pillado. Los has pillado con la pregunta, o sea, es muy difícil romperles la cintura estos con una pregunta, tú eres el único que lo ha logrado, Dani. Gracias.